Estas sí que eran buenas. En mi amor, y te deseo mil felicidades, vas a gozar de tantas libertades, y así descansarás por fin de mí. ¡Me voy a ver! Vine a buscar mi trompa y mi tristeza, y me voy a dar la certeza, como es la indiferencia con el dolor. ¡Me voy a buscar mi trompa y mi tristeza! ¡Me voy a buscar mi trompa y mi tristeza! que murió, era mejor, mucho mejor, esta agonía, como que murió en un medio amor. En este amor, aquel amor que no fue bien, que es igual que un diamante mal cortado, que pierde por completo su valor. Me voy a ir, y aunque tú no lo necesito, de nuevo con la suerte lo repito, como que el amor se acabó. Me voy a ir. Me voy a orar, para salvar el riesgo de mi vida, debe existir otro camino tras la vida, o voy a enloquecer de tanto amor. Me voy a orar, y aunque los dos no, no tienen sus espíritus, de nuevo con la suerte lo repito, me voy a orar. 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 Y ya está.